Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para cantar divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mío, mío tú como ninguno Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilunada, ay azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianito mío A mi celda querida que está triste y está fría Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilunada, que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Gracias por ver el video.